Viva el momento histórico del anuncio de la vacunación del COVID-19 en Puerto Rico en una transmisión sin precedentes encabezada por Voces, Coalición de Inmunización y Promoción de la Salud, la Revista de Medicina y Salud Pública, el Departamento de Salud de Puerto Rico y el mejor equipo de especialistas médicos y científicos. En vivo este viernes de 2 a 6 de la tarde por WIPR Televisión, las plataformas digitales de la Revista de Medicina y Salud Pública y toda la cadena de Radio Isla 1320. Gracias por ver el video.